Hay muchos temas latentes en los jóvenes que esta es la oportunidad sin duda alguna que esas voces, esa rabia también frente a muchos temas de indignación que han expresado en las calles pueda transmitirse y traducirse de manera democrática a través de un proceso de elección este próximo 28 de noviembre donde jóvenes entre los 14 y los 28 años podrán participar para elegirse como consejeros de juventudes en sus localidades siendo consejeros de juventudes en sus localidades podrán determinar en qué se invierten recursos de las localidades para temas de jóvenes en ambiente, en hábitat, en educación, en procesos también de participación también podrán participar de lo que después se conformará con un comité distrital un consejo distrital de juventudes para participar no necesariamente hay que recoger firmas esa es una de las tres opciones que existen se pueden inscribir por firmas recogiendo, dependiendo del tamaño de la localidad entre 50 y 500 firmas si quieren inscribirse como independientes por firmas, como lo hizo Kiara en su momento deben inscribirse en la registraduría pueden hacerlo, todo lo pueden hacer digital todo lo pueden hacer a través del portal de la registraduría o pueden ir a una registraduría local o si quieren ayuda, aquí en la Secretaría de Gobierno por mucho gusto nos pueden buscar y les podemos ayudar